Estaba el niño Pepito Me dices que no me cortes niño Que yo estoy bien vivido Y me duele mi cuerpito No entiendo lo que me dices Ese lindo arbolito Que si tú me matas a mí Llorarán mis hermanitos No me quites la vida Que yo a ti te la doy Yo purifico el aire Que tú respiras hoy Y si tú taras los árboles Muchos problemas traerás Se secarán los arroyos El suelo acabará La erosión crecerá Y las inundaciones Muchas habrá Discúlpame mi hermanito Prometo nunca hacerlo Despago y recompensa Yo plantaré todo un cerro No me quites la vida Que yo a ti te la doy Yo purifico el aire Que tú respiras hoy Y si tú taras los árboles Muchos problemas traerás Se secarán los arroyos El suelo acabará La erosión crecerá Y las inundaciones Muchas habrá Discúlpame mi arbolito Prometo nunca hacerlo Me pago y recompensa Yo plantaré todo un cerro No me quites la vida No me quites la vida No me quites la vida E no me quites la vida No me quites la vida No me quites la vida Que yo la veste Yo no me quites la vida Indusión crecerá Que yo lo llame ¡Eso te la vida CC por Antarctica Films Argentina